Creo que ya está comunicada telefónicamente con nosotros para que nos cuente un poco sobre este documento que lleva un título que me interesó bastante, que es nos siguen corriendo el arco o algo así. Agustina, ¿estás conectada? ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal Pablo? Muchas gracias. Sobre todo por escucharnos a nosotros los jóvenes que hoy en día estamos un poco desamparados en esta situación que está ocurriendo a nivel nacional. Creo que sin contar obviamente a las clases bajas, los jóvenes tenemos el rol más difícil de ahora en adelante. Tenemos además, seguramente vamos a vivir todas las consecuencias porque es muy difícil encontrar hoy un joven que tenga un trabajo estable, un alquiler que pueda pagar y seguir teniendo, ni siquiera tenido un ahorro porque ya hace un tiempo que para nosotros el ahorro es algo que quedó lejos. Me parece que ya a esta altura, con lo que hablaba de los aumentos de la luz y del transporte, cada día va a estar más difícil para nosotros seguir subsistiendo en este país. Y particularmente desde la juventud radical, como nosotros no creemos ni que la salida sea feita, como han dicho algunos diputados de la Fuerza Libertaria, nosotros creemos que la discusión hay que agarrarla desde adentro y sobre todo teniendo en cuenta a quienes más van a sufrir todas estas cosas que intentan implementar hoy. Sí, me parece interesante lo que estás diciendo en función de los jóvenes en general. Esta situación que vos estás comentando lo que hace es describir la situación presente y a futuro. Porque no estamos hablando de consecuencias que vamos a ver por ahí en un año, en dos años, no solamente de ellas, sino las que se están viendo en el impacto en el bolsillo ya cotidianamente. Hoy, por ejemplo, decíamos, aumentó terriblemente lo que es la tarifa de colectivos. Los estudiantes que antes gozaban de costo cero en los transportes públicos, gracias a la tarjeta SUBE con un formato estudiantil, bueno, hoy hacían los cálculos algunos medios, estaban hablando de 16.000 pesos promedio por mes que tienen que afrontar. Y eso lo podemos seguir sumando a todo, ¿no? Porque el consumo es general y los aumentos son, en general, moneda corriente. En particular, los jóvenes que son radicales, además de esta situación, están viviendo otra situación que supongo que también los debe, por lo menos algunos, desconcertar. Que es, por lo menos, el espíritu del documento que han escrito ustedes, quizás desde esta desorientación, mirando el rumbo que ha tomado el partido en función de aprobar esta herramienta tan importante como es la ley en general de mi ley. Como también, quizás, algunos planteos que hacen en el documento que quiero que cuentes vos, que manifiestan también una suerte de enojo. Contanos el contenido, por favor. Mira, nuestro enojo en particular tiene que ver con que nosotros sentimos que los valores que tiene el partido en el que nos identificamos nosotros, están perdiendo, estamos perdiendo el norte o lo que nos caracterizaba a nosotros los radicales como la causa de los despojidos. Creo que hay un punto en el que, no sé si los diputados se olvidaron de qué partido son parte o qué fue lo que pasó. Porque el radicalismo supo ser, y yo milito en este partido desde los 13, 14 años, nosotros nos dicen desde muy chicos que somos la causa de los desposeídos, que tenemos que estar mirando siempre cuáles son los derechos vulnerados para conseguir nuevas libertades y ver al radicalismo a nuestros representantes votando en contra de todo eso que para nosotros nos convierta en radicales es durísimo. Ver que solo dos radicales votan en contra de algo que es, digo, dogmáticamente contrario a nuestras ideas es muy frustrante. Pero te voy a corregir en algo que dijiste, porque vos dijiste que nos pasa a los jóvenes radicales. No nos pasa solo a los jóvenes radicales, nos pasa a toda la militancia. Y cuando hablo de militancia hablo de la gente que abre los comités, la gente que sale a la calle a manifestarse como pasó el jueves pasado. Estuvimos ahí, obviamente, después de que llegaron detenida a una militante de nuestro partido. No somos solo jóvenes, somos gente de todas las edades que está muy frustrada y muy decepcionada con el rol que están tomando los legisladores. Se estamos convirtiendo en cómplices de algo que propone ir en contra de todo lo que creemos. Y la realidad es que no entendemos bien por qué. Vemos cómo el presidente refiere a los radicales, no solo a Raúl Ricardo Alsonzín, que es para todos nosotros los jóvenes militantes la figura más importante y más representativa del radicalismo. Casi cualquier persona que se identifique como radical, como inútil, como un montón de cosas. Y después el radicalismo se da vuelta y le vota a un proyecto que va de nuevo, y esto es muy importante, en contra de todo lo que nos caracteriza a nosotros como radicales. Las facultades delegadas es exactamente... Cuando Alfonzín leía el preámbulo de la Constitución y hablaba del respeto a las instituciones, ¿dónde quedaron los respetos a las instituciones? Yo no puedo entender que el radicalismo haga esto gratis. Entonces, quiero entender si es realmente por una cuestión de gobernabilidad. Me parece que no es ese lugar que nos corresponde a nosotros, a nosotros la gente no nos votó para garantizar gobernabilidad, nos votó para hacer oposición. Nosotros, como oposición, deberíamos haber estado primero al frente de este debate, marcando la cancha, porque somos la causa de los desposeídos. Todos los puntos en los que creemos que va en contra de la Constitución nominal, en contra de las instituciones... No puedo entender, y me decepciona mucho, digo, muchos legisladores radicales que nos atendieron en sus despachos, nos escucharon con todas nuestras preocupaciones, y nos generaron una falsa expectativa de que, aunque sí iban a tener una postura firme de oposición, y que no lo vimos reflejada el otro día en la votación. El argumento que usan ellos para explicar esta situación, que realmente es contradictoria, es que lo importante no está tanto en el tratamiento general, sino en la discusión punto por punto o ley por ley de este paquete en general, ¿no? Otro lo que te dicen es, bueno, le estás dando la herramienta a mi ley para que pase lo que pase con los distintos tratamientos, igualmente pueda avanzar. ¿Cuál es la respuesta que tenés frente a esta explicación que están dando hoy los radicales que votaron a favor del tratamiento general de este proyecto? Mira, para mí, el tratamiento general, obviamente, carece de sentido, y además para mí carece de sentido que voten de esta manera, sobre todo porque me parece que no están siendo dos fieles a lo que le pide la gente a la que se supone que representan. Bueno, más allá de eso, digo, si vos votás un paquete que tiene, no sé, no me acuerdo ahora cuántos artículos llegaron efectivamente hasta el examen final, pero digo, en una lista de 300, si dejás que pase el 100, igual pasan el 100. Y, bueno, ideológicamente, la base del proyecto de ley es muy ajena a la concepción del pensamiento radical. Claro, digo, Alfonsín nunca hubiese presentado un DNU a 10 días de asumir, donde da de bajar leyes. Que está, digo, los contratos de alquiler, la situación de desamparo que generó en la juventud, que dieron de baja al sistema los contratos de alquiler vía DNU, es terrible. Y no piensan en cuáles son las repercusiones reales. Una vez que se aprobó el proyecto en general, los que seguimos poniéndole carne al final del día, seguimos siendo los militantes. O sea, los legisladores radicales, pues, no tienen que enfrentarse a lo que nos enfrentamos nosotros, a las clases en los comités, a comentarios de odio en redes sociales. Digo, se están olvidando no solo de la gente que los votó, sino de la militancia que los acompañó y que los eligió como referente. Claro, te quedás sin herramientas para defender, en todo caso, a la persona que teóricamente, ustedes como militantes, los está representando también en el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso no solo representas a los votantes, sino particularmente también a los que militan y están ahí para, en todo caso, defender esas causas que, bueno, se consideran teóricamente nobles, porque si no, no estarías militando ahí. ¿Qué futuro te imaginás en el partido radical? ¿Un partido que toma conciencia de esto que están diciendo ustedes? ¿Un partido en el que quienes piensan como ustedes no le ven futuro al partido y terminan diseminados en otras fuerzas, absorbidos por otras organizaciones, la creación de algo nuevo? ¿Qué te imaginás? Porque detrás de la decisión de cada diputado en particular, de cada legislador, hay un poder real interno del partido que está avalándolos, apoyándolos, y en muchos casos, en la mayoría de ellos, indicándoles, muchachos, este es el camino, porque la banca la tenés, no por mérito propio, sino porque te pusimos nosotros. ¿Qué planteo interno crees que se va a hacer el radicalismo o la juventud radical en particular, que siempre ha sido un lugar desde donde se han cuestionado a la dirigencia sanamente, y desde esa cosa revolucionaria y honesta, a lo que era la conducción tradicional? ¿Qué te imaginás para el futuro? Mirá, particularmente te hablo de una persona que empezó a militar antes del acuerdo de 2015. Sin embargo, después de eso, y que nosotros estuviéramos fervientemente en contra del acuerdo con el PSOE, seguimos, exactamente, seguimos militando, seguimos abriendo los locales, de hecho, particularmente el comité que yo integró, abrió las puertas después del acuerdo en Gualeguaychú, porque creemos que la discusión hay que darla desde adentro, ¿no? Ya vimos cómo intentos de diseminarse en distintos partidos fracasos, le pasó a Lirita Carrió, le pasó a Lirita Solísa, digo, yo no me imagino desafiada de este partido, que creo que es el partido del respecto de las instituciones, digo, no me imagino afuera de este partido. Creo que la discusión efectivamente se tiene que dar desde adentro y desde las bases para la dirigencia. Por suerte, la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la juventud radical de Buenos Aires, Agustín Rombolá, estuvieron siendo parte de este proceso y estuvimos en las calles y estuvimos defendiendo lo que nosotros creíamos. Creo que de acá en adelante nos queda cuestionarnos para qué tenemos los órganos que tenemos, porque nosotros, el radicalismo tiene la convención nacional en la que se supone que se le deciden estas cosas, que evidentemente no ocurrió. Me parece que es momento de, más que nunca, todos los que nos sentimos parte del radicalismo desde lo ideológico, nos tenemos que aunar, buscar respuestas de parte de los dirigentes de qué está pasando y qué planean hacer a futuro para seguir siendo la fuerza que representa los valores institucionales y democráticos. Hoy en día, yo no lo veo, como hablaba antes la diputada anterior, cada persona que intenta manifestarse en la calle es tildada de golpista. Somos la UCR, no podemos estar más lejos de eso. Somos el partido que enjuició al golpe militar. Es increíble que por el miedo a ser tildados de golpistas o de zurdos o de vayan a saber qué, se hayan amparado en el gorilaje y en su antiperonismo en vez de pensar que era lo mejor para el pueblo en general. Agustina, vamos a seguir de cerca todas las actividades que dan desde el comité y también del impacto que seguramente tendrá y tiene este documento, por lo menos a la hora de reflexionar adentro del partido, cuál es el rol justamente de esos diputados, cuál es el rol de la dirigencia, que también se ha mantenido bastante silenciosa. Le preguntábamos a Sabrina Selva, que era la diputada de la que vos hacías mención reciente, Unión por la Patria, qué pasaba con los líderes, en este caso con los líderes de su espacio, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaban en silencio esos líderes? Si bien el micrófono está puesto en la Cámara de Diputados, mucha gente peronista está reclamando eso, ¿no? Que los líderes aparezcan, que los líderes tomen por lo menos los micrófonos y hagan alguna suerte de declaración frente a lo que está pasando, que ellos claramente se oponen. Quizás algo parecido pase en el partido, que muchos no vean la figura, por ejemplo, de Loredo, que es quizás el máximo representante de la oposición, en este caso radical, una representación que no era que justamente los identifique. Y la gran pregunta que queda para hacerse, y para que ustedes se hagan, me parece, es esa, ¿no? ¿Quién lidera este proceso adentro del radicalismo? Para saber, en definitiva, si es una voluntad de esto particular de los diputados y que habrá que ver qué hace el partido después en el Senado, o hay una línea de conducta que se contradice con estos valores y esta trayectoria que vos bien definías. Te agradezco mucho el contacto y seguimos charlando. Muchas gracias a vos, Pablo. Gracias a todo el equipo. Un saludo. Bueno, y la nota que hacíamos referencia, o el documento lo pueden encontrar si quieren, ahora estaba revisando, en Página 12, salió ayer publicado, es un buen resumen, y seguramente si no, en las redes sociales lo van a encontrar. Me olvidé de preguntarle, Agustina, no sé si seguís ahí en línea, ¿cómo era el título? Ah, qué fue, lo sé. Ah, estás ahí. El nombre es, nos siguen corriendo la cancha, el arco, ¿no? ¿Cómo era? Nos siguen corriendo, dejen de corrernos el arco. Dejen de correr, tengo menos fútbol que... La analogía, obviamente, de Alejo Ríos, que fue, obviamente, quien escribió esto de punto y letra, y le agradezco un montón por haberme compartido esta posibilidad de estar acá. Muchas gracias, Pablo. Bueno, son muchas las firmas que acompañan ese documento, todos pertenecientes al comité extranjera, y después nos contás en unos días qué impacto tuvo adentro del partido. Agustina, gracias, un saludo. Nosotros seguimos con el programa.